Al ser relacionado con el multiemicidio de 26 cadáveres dejados en los arcos del Milenio y la ejecución de nueve personas en Zapopan, fue detenido un sicario por la Fiscalía General de Jalisco. Se trata de Víctor Alias El Morral, quien fue localizado a las cercanías de su casa, del coronel Miramar en Zapopan, y perteneció al cárter del Milenio. Al respecto, el fiscal Eduardo Maguer Ramírez señaló. Toda vez que este sujeto estuvo vinculado a un ataque en la colonia El Coli de Zapopan, donde fallecieron ocho personas y trece más resultaron heridas. De la misma manera, en la investigación, se ha logrado determinar su participación en aquella mañana en que fueron localizados 23 cuerpos en los arcos del Milenio. También, y previo a estas diligencias que se han venido realizando, este sujeto estaría vinculado a poco más de 50 homicidios sucedidos en los últimos cinco años en la zona metropolitana. El jefe de la banda, Francisco Daniel Yemé, Álex El Pacorro, se encuentra preso en un penal federal. W Radio, Antonio Nerí.